Bueno señores, llegó el momento de pasar con María Teresa Interiano a la Sala Editorial donde nos tiene algo muy interesante. Adelante, Maiti. Adelante, Maiti. ¿Cómo estás? Así es. Buenas tardes. Los saludos desde la Sala Editorial. Aquí ustedes van a tener muchas sorpresas, muchas exclusivas, muchas de las cosas que ustedes quieren ver aquí solo en Escándalo TV porque usted lo pidió. Hoy les traigo un recuento de cómo es el día en la vida de Prince Royce. Nos disfrutamos todo un día completo y quiero que ustedes lo vean, lo disfruten y después comentamos. Claro que sí. Prince Royce es uno de los integrantes del género de la bachata más joven. Su éxito Stand By Me lo ha dado a conocerse mundialmente. Donde quiera que vaya, sus fans lo persiguen y a la hora de subir al escenario ofrece un espectáculo como Los Grandes. Y es por eso que decidimos acompañarlo durante su más reciente presentación en Chicago. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Está caliente aquí afuera? Está caliente. Es temprano en la mañana, pero nosotros estamos listos para disfrutar hoy un día con Prince Royce. Así comenzó nuestra aventura en las alturas. Con todos los lujos, atenciones y placeres que trae viajar en la comodidad de un avión privado, Prince Royce se sentía como en casa compartiendo con su equipo de trabajo. Pero, ¿qué hay detrás de este joven del Bronx? Cuéntame, ¿cómo llegaste tú al mundo de la música? Bueno, empecé muy jovencito, 13, 14 años. Ya estaba escribiendo mucha poesía, empezando a escribir canciones. Y a los 18 trabajaba para una compañía de teléfono, vendiéndose el celular, el móvil. Y ahí estaba guardando, yendo a la escuela, trabajando y con el dinero que me ganaba, grababa en el estudio preparando mi demo. Cuéntanos de este segundo sencillo que tienes, corazón sin cara. ¿Cómo dice un corazón sin cara? Bueno, corazón sin cara es un tema que lo escribí yo y se trata de que en el amor verdadero no importa la imagen. No, corazón no tiene cara. Viste hace unos años a donde Don Francisco y pasaste una pena. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ahí? A lo primero pensábamos que era como para encontrar talento original. Y fuimos, esperamos la línea, yo y el amigo mío José, y entramos y cantamos nuestras propias canciones, interpretaciones. Y dicen, no, pero este es un concurso de imitación. Nosotros, no, no queremos hacerlo. Cántate una canción de WCN. En ese tiempo Yandel tenía trenza. Me cortaron el pelo y me pegaron trenzas, me pusieron, me veo igualito, me hicieron ver igualito, igual como él. Y ahora, un cantante por sí solo, está dispuesto a llevar su música a todos los rincones del mundo. Después de un cómodo viaje y un exitoso aterrizaje en Chicago, Illinois, nos fuimos directamente a la prueba de sonido, donde Royce estuvo pendiente de cada uno de los detalles. Estamos casi que a horas del concierto. Cuéntame, estamos aquí en el soundcheck, ¿qué está pasando y cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien. Es algo muy bonito siempre mirar el escenario, mirar cómo se ve sin las luces, sin el público. Y luego, cuando uno llega, que está súper lleno, es algo muy bonito y creo que, espero que me vaya bien. Creo que cada vez que vengo a Chicago me tratan súper bien. Bueno, ¿y vamos a bailar mucho esta noche? Sí, por qué no. Bueno, empecemos a practicar. ¿Y ustedes saben la bachata? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se ve? ¿Enseñame tú cómo es que hay que bailar? No, qué. Ah, no. Y mientras practicábamos la bachata, Chicago se preparaba para nuevamente recibir a Prince Royce. Minutos antes de subir al escenario y a tan solo pasos de reencontrarse con su público, el joven bachatero estaba ansioso por comenzar a cantar. Bueno, Royce, ahora sí, estamos a minutos de subir al escenario. ¿Cómo están esos nervios? Nervios, nada. Adrenalina, sí. Preparado para hacerlo. ¿Y cómo te preparas esos últimos minutos que haces? ¿Rezas? ¿Y qué piensas? ¿Cómo te preparas ya para esto? Bueno, me tomo un té, una menta ajoz y hago un poquito de... Y así, nuevamente ofreció un espectáculo como poco. Royce, coqueto como él solo, invitó a una fanática a subir al escenario donde la serenó, volviéndose la envidia entre sus seguidoras. Entonces, misión cumplida. Así es. Bueno, es un público súper cool, la pasé bien, de verdad. Entonces, me agradecido. Y gracias a ustedes de Cándalo TV por perseguirme mi vida. Así que ya sabés, tengo una vida con Prince Royce. Nosotros continuamos aquí en Chicago, seguíla disfrutando. Y hay muchas sorpresas tuyas por ahí, ¿verdad? Hay una sorpresa por ahí, pero tienes que venir y compartirlo conmigo. Para la próxima, tienes que venir. Para la próxima. Felicidades y suerte, Prince Royce. Así que ya lo vieron. Este es un día en la vida de Prince Royce. Definitivamente nos la disfrutamos mucho. Fue un día entero de mucho trabajo y como ustedes vieron, un súper éxito el concierto que tuvo en Chicago. Este bachatero que sin duda está arrasando por donde sea que él va. Claro que sí. Buenísimos. Felicitaciones, Maiti. Pero bueno, Maiti. Esta es la vida que se pueden dar toda esta gente que quiere participar en Yo Quiero Ser Una Estrella. Quiero ser una estrella, claro. Esta es la vida, tal cual. Y así como él lo dijo, él nunca soñó con ser una gran estrella. A su corta edad lo está logrando y bueno, su carrera va subiendo como la espuma y bueno. Qué bueno por él. La oportunidad se la presenta Telefutura y podemos también próximamente tener muchas sorpresas por acá. Claro que sí, Maiti. Muchas gracias, Maiti. Nos encantó. Oye, súper chévere porque es ese momento emocionante en el que él está empezando, en el que él está ya, se ha convertido en una súper estrella. Y bueno, les recuerdo a todos que vamos a tener esta exclusiva con Joan Sebastián muy pronto en Escándalo TV. Así que la gente de toda nuestra raza de Los Ángeles, este sábado a las 8 vamos a estar en el Gibson Amphitheater y el domingo va a estar en Universal City Walk. Ok. El gran Joan Sebastián con su jaripeo de oro. Bueno, Charly, Marisa, seguimos con ustedes. Marisa, ya están.